Ya tocamos el tema de secuestro en nuestro canal, y siendo así, no podíamos dejar pasar el caso del considerado primer secuestro en la era democrática del Paraguay. Secuestro cuyo fin atroz sería la de acabar con la vida de la víctima sin darle ni la más mínima esperanza de volver a ver la luz del sol. Este es el caso del secuestro y asesinato del Dr. Wenceslao Mesa. El 15 de junio de 1992, el Dr. Wenceslao Miguel Ángel Mesa, un urológo que era conocido por haber sido el médico del dictador Alfredo Stroessner, salía de su consultorio en el centro Asunción, con la intención de ir a su casa luego de su típica jornada laboral. Él no tenía idea de que el odio insostenible que quiebra las paredes de la razón de una persona estaba acechándolo ya desde hace tiempo. Mesa sorpresivamente fue interceptado por dos hombres, quienes a la fuerza lo llevaron secuestrado. En ese momento se ponía en marcha un siniestro plan que nunca tuvo la intención de cobrar un rescate, sino que el móvil era la venganza. Rápidamente la víctima fue llevada hasta una casa en el barrio Kennedy, en la ciudad de Lambaré, donde se iba a desarrollar el más macabro plan que tuvo como ideólogo a Ricardo Chaparro, quien contó con la ayuda de varios cómplices. Un día después, el 16 de junio, la desaparición del Dr. Mesa movilizó a la policía y a la familia del hombre, pero los secuestradores esperarían para comunicarse y pedir el rescate. Finalmente, al día siguiente una persona llamó a los parientes del médico y confirmó que fue secuestrado, que estaba bien y pedían 300 mil dólares de rescate. El secuestrador quedó en volver a llamar para dar más instrucciones, pero eso nunca ocurrió. El 20 de junio de 1992, cinco días después de perpetrarse el crimen, los investigadores policiales encontraron el cadáver de Mesa en el mismo sitio donde lo enterraron sus captores. De inmediato, se impartió la orden de captura contra los supuestos involucrados en el crimen. Averiguaron las identidades de los inquilinos de la casa, quienes resultaron ser Ricardo Chaparro Jiménez, Ignacio Wilfrido González y Gustavo Manzur. También fue detenido en el marco de las investigaciones Ernesto Cortaza, implicado porque ofició de garante para alquilar la casa donde se cometió el asesinato, ya que era conocido a Chaparro por haber sido compañeros de colegio, de facultad y de afiliación política. Chaparro fue detenido días después, mientras que González se entregó voluntariamente. Manzur, en cambio, no pudo ser capturado y permaneció profundo durante todo el juicio, e incluso por varios años más. Ricardo Chaparro, quien fue el primero en ser interrogado sobre el paradero del médico, cayó en varias contradicciones. Parecía tener un temple de acero al principio, intentando responder cada pregunta con tranquilidad, pero el peso de sus actos de a poco iba aprisionándolo más y más. Al día siguiente le confesó a la policía la verdad. Chaparro confirmó que efectivamente secuestraron al Dr. Mesa, pero que nunca tuvieron la intención de cobrar el rescate. El pedido de dinero solo fue para entretener a los investigadores, mientras mataban y se deshacían del cuerpo de la víctima. Ya entregado, Chaparro llevó a la policía hasta la casa del barrio Kennedy y les mostró dónde estaba enterrado el urológo. Se acabó en el sitio y se encontró efectivamente el cadáver de la víctima, que presentaba varios impactos de bala. Chaparro confesaría también que la venganza se dio debido a que Mesa fue pareja sentimental de su hermana y algo terminó mal y él quiso cobrar venganza. ¿Pero qué fue eso que terminó mal? Según dijo Chaparro, él violentaba a su hermana y además no quería reconocer a un hijo que tuvieron juntos, obligando a Chaparro a tomar una determinación, aunque eligió la peor forma de hacerlo. Se comprobó que el Dr. Mesa tenía una relación con la hermana Chaparro, pero nunca trascendió el hecho de si tenía o no un hijo con ella. También se llegó a tocar el tema de la política como móvil al crimen, por el pasado estronista de la víctima, aunque ese punto no fue tocado en el juicio. El 15 de diciembre de 1998, el juez José Ignacio González Macchi condenó a Ricardo Chaparro a 25 años de cárcel por ser el cerebro y ejecutor del Dr. Mesa. Wilfrido González fue sentenciado a 23 años y Cortázar fue absuelto, ya que su defensa alegó que él alquiló la casa, pero nunca supo que iba a ser utilizada para un secuestro. Mansur Grites nunca se sometió al proceso ya que se mantuvo por 17 años prófugo, hasta que fue detenido. Las condenas fueron ratificadas por la Cámara de Apelación en el 2002, y en el 2005 la Corte dejó firme el fallo. Durante el largo proceso judicial, fue cuando salieron a la luz los entretelones de todo el caso de Dr. Mesa. Se supo que Chaparro fue el ideólogo de todo y que fue él quien mató a la víctima. Al día siguiente del secuestro, Wilfrido González cavó una fosa en el patio trasero de la casa. Luego compró varias bolsas de cal. Ricardo llevó al Dr. Mesa cerca de la fosa y le dio un fuerte golpe en la cabeza con la pala, con la intención de matarlo. El médico, sin embargo, perdió el conocimiento, pero no murió. Se movió nuevamente y peleó para escapar, pese a estar atado de manos. Fue entonces que Chaparro tomó un arma de fuego y le disparó varias veces, ejecutándolo para luego arrojarlo al pozo. Trajeron las bolsas de cal y las tiraron sobre el cadáver, para que no despidan malos olores con el pasar de los días. Luego taparon la fosa con la tranquilidad quizás de haber cometido, según ellos, el crimen perfecto y abandonaron la casa. Ricardo Chaparro antes de eso no era un criminal. No tenía antecedentes penales. Es más, era una persona dedicada a la docencia en un colegio de Asunción, pero su sed de venganza lo llevó a matar al Dr. Mesa. Atendiendo a su formación académica, ya estando en la cárcel de Takumbú, comenzó a erigirse como un líder, siendo el vocero de los demás internos, solicitando mejores tratos y se ganó el respeto de la población penal. Los directores del penal que fueron pasando con los años, le daban ciertos privilegios a Chaparro, a quien incluso lo sacaron del asignamiento mayor y asfixiante, y lo pasaron al sector de La Granja, un espacio que estaba detrás de la cárcel donde los internos tenían un régimen de semilibertad. El reo se volvió un interno VIP. Luego de un tiempo, Ricardo estudió derecho y se recibió de abogado tras las rejas. Toda esa buena vida, entre comillas, que llevaba Chaparro no fue visto con buenos ojos por el fiscal Alejo Vera, que presentó una denuncia el 11 de diciembre del año 2000. El representante del Ministerio Público reveló que los reclusos denominados VIP, Chaparro entre ellos, estaban destinados a la penitenciaría Itaponá, un sitio de fácil acceso al exterior del penal por la escasa seguridad con que contaba. Ellos usufructuaban todo tipo de objetos prohibidos para el común de la población, tales como celulares, computadoras, impresoras, entre otros. Y ni qué decir la visita de mujeres. Aunque igual ante la denuncia no cambió la vida de aquellos reclusos. El 7 de enero de 2009, el presidente de la República, Fernando Lugo, indultó a Ricardo Chaparro, quien para ese entonces estaba cumpliendo 16 de los 25 años de cárcel a los que fue condenado. Actualmente, Chaparro ejerce su profesión de abogado, dice estar totalmente rehabilitado, y ayuda a otros presos a agilizar sus procesos. En cambio, la otra cara de la moneda fue el caso de Wilfrido González, su cómplice, quien fue condenado a 23 años de prisión, pero logró salir al cumplir las dos terceras partes de su pena. Pero lejos de seguir los pasos de Chaparro, el hombre volvió a caer en varios hechos delictivos que lo llevaron una vez más, tras las rejas. En el 2011, por ejemplo, robó un teléfono celular y fue detenido, saliendo meses después. Pero en el 2014, ya estando en libertad, fue a visitar a un interno, y en el control de rutina encontraron que tenía medio kilo de crack que iba a introducir a la cárcel, y volvió a ser encarcelado. La vida de Wilfrido González se dividió en sucesivas entradas y salidas de la cárcel. Los crímenes parecían atraerlo como las flores a las abejas. Varios años después, y de manera sorpresiva, Gustavo Mansur Brites, de 46 años en ese entonces, y que era el último de aquellos criminales que faltaba ser arrestado, fue detenido con un documento falso en su poder a nombre de Diego Ramos. Estuvo oculto durante todo ese tiempo, mientras que los coautores del hecho cumplían sendas condenas de prisión. Su detención se realizó en la tarde del 16 de agosto de 2009, en el kilómetro 4 de la ciudad del este, y esa misma madrugada fue enviado a Asunción para su reclusión. Gustavo Mansur sigue en prisión, aunque según tengo entendido, su sentencia final nunca fue pronunciada, debido a todas las vueltas que intenta dar su abogado, y también por la lentitud de nuestra justicia. Lastimosamente, cuando las casualidades de la vida hacen que se encuentren varias personas con malas intenciones, los resultados pueden ser, como en este caso, catastróficos. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas, o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!